Como sabéis, el otro día subí un vídeo de los ataques que estaría recibiendo Rosario Moedano, Chayo Moedano, por parte de seguidores de Rocío Carrasco, La Marea Rosita. El caso es que en este vídeo vamos a comentar esta noticia con más comentarios de Rosario Moedano, contestando a esos 4 o 5 seguidores que tiene Rocío Carrasco, pero que son muy pesados, y a Santiago Segura entrando en la conversación, porque Santiago Segura estaba etiquetado en la conversación y, lógicamente, lo leyó. Bueno, Rosario Moedano ya ha dicho que va a contestar a todas estas tonterías cuando le apetezca, que no se va a callar y que les va a poner en su sitio, lógicamente, no a todos, porque aunque sean 4 o 5 son muy pesados, pero de vez en cuando les dejará algún zasca que otro. Vamos a comentar la noticia, está muy interesante, quédate hasta el final para ver todos los comentarios, incluso la aparición de Santiago Segura en la escena con La Marea Rosita. Y bueno, déjame tus comentarios, con total libertad en la caja, y suscríbete para no perderte absolutamente nada, ya sabes que es totalmente gratis y ayudas al canal. Vamos a ello. El titular de la noticia, y ahora vamos con los comentarios, que la verdad que son esta gente para echar de comer aparte. Bueno, el titular del televisero, como siempre, pues tendencioso para que pinches, porque Santiago Segura en realidad no se entromete en la pelea. Ahora vais a ver el tuit, la contestación de Santiago Segura, y luego en la pugna de Rocío Carrasco y Chayo, tampoco es cierto, porque Rocío Carrasco no aparece en escena. De hecho, para ser justos, yo creo que Rocío Carrasco no manda directamente a estos seguidores a atacar a Chayo Moedano, pero es cierto que esos seguidores atacan a Chayo Moedano por Rocío Carrasco, pero ya no lo mandan. Aquí el titular de momento está mal, pero bueno, vamos a seguir. Santiago Segura se ve involucrado involuntariamente en la cruzada entre Chayo Moedano y Rocío Carrasco que aviva en las redes. Este sería más apropiado, porque sí que se ve involucrado involuntariamente, ya que está etiquetado y esta gente no conoce límites. Pero repito, no es una discusión entre Rocío Carrasco y Chayo, es entre Chayo y los seguidores de la marea rosita. No hay día en el que Chayo Moedano, y ahora vamos con los comentarios, no se tenga que enzarzar con algún usuario en redes sociales por sus críticas o ataques. Entonces, mayoritariamente relacionados con el distanciamiento con su prima Rocío Carrasco y la vorágine que ha provocado su docuserie. A ver, los ataques que recibe Chayo Moedano son muy desagradables, y ahora vamos a ver unos nuevos que ha recibido, y van dirigidos por sus hijos, por los hijos de Chayo Moedano y por lo que hace en su vida privada. Eso es que es lamentable. Ahora ha sido a cuenta de una inocente fotografía junto al cartel de la película Todo Tren 2 de Santiago Segura. Un largometraje en el que es protagonista Paz Padilla, entre otros, que ha aterrizado en cines hace unos días y que lidera los rankings. Pero en el momento en el que aparezca Paz Padilla en una película, la marea rosita va a ir a criticarla también, porque ya sabéis el odio o la manía que tienen hacia Paz Padilla. Es increíble. Vamos con los comentarios, ¿vale? Toca disfrutar de la familia, como siempre, pero hoy tengo un buen aliado. Escribí a la hija de Rosa Benito junto a esta imagen. Hasta aquí todo normal, si no es porque algún internauta detractor aprovecha la oportunidad para atacarle. Vamos con los ataques, ¿vale? Vamos con los ataques porque vais a alucinar. Por ejemplo, este seguidor o seguidora, que se llama Exclu5, nunca se pone su nombre real ni nada que se les pueda identificar para una posible demanda, a ver si esto Twitter lo cambia. Eso está muy bien, Chayo, es lo que debes hacer, pero cuidado que te dé por enseñar el culete en la sala. Esta señora es increíble. Chayo cuelga una foto con sus hijos en el cine y tiene que venir a tocarle las narices con lo de enseñar el culo. Pero chica, vamos a ver. Si Chayo Moedano quiere enseñar su culete, lo enseñará donde le dé la gana y vosotros no sois nadie para decir a la gente lo que puede o no puede hacer con su físico, con su vida. Y Rosario Moedano contesta. Pues si lo enseño, no es problema suyo. Muy bien contestado. Pero es que esto va increchendo, esto va creciendo, ¿eh? Sin embargo, la disputa no termina ahí y el hilo sigue de forma muy curiosa. Pues Santiago Segura aparece mencionado continuamente debido a que Moedano le había etiquetado en su primer tuit. Claro, Rosario ha etiquetado a Santiago Segura. Esto hay que dejarlo claro porque Rosario Moedano ha ido a una película de Santiago Segura. No porque le haya etiquetado para una confrontación contra los seguidores de Rocío Carrasco. No, es simplemente porque ha ido con sus hijos a ver una película de Santiago Segura. Y ahora vais a ver el tuit de Santiago Segura. Dice, la de antes, Exclu5 o el de antes, porque a saber, mío no, tienes toda la razón, pero yo respeto a mis hijas y jamás recurriría a ese tipo de trabajo cuando tengo dos manos y puedo fregar escaleras. Pero mis hijas jamás se avergonzarían de su madre porque hoy en día los móviles lo utilizan los niños. Eh, señora, pero usted, ¿quién es para decir lo que se tienen que dedicar las demás personas? O sea, que subir fotos a una red social, aunque sean subidas de tono, no es nada malo. O sea, que usted quiere fregar escaleras, genial. Que usted quiere pintar un barco, genial. Que usted quiere hacer el pino y poner un sombrero ahí, genial. Pero cada uno hace lo que quiere. Y además, meter a sus hijos es muy sucio. La contestación de Rosario Moedano. Yo he respetado a mis hijos más que nadie. Y ellos me respetan a mí, haga lo que haga, porque lo que valoran es todo lo que hago con, por y para ellos. Mientras no me veas poniéndoles verde en televisión o cualquier medio, tú tranquila. Clara alusión a Rocío Carrasco. Pero yo creo que aquí Rosario es bastante inteligente y no está atacando directamente a Rocío Carrasco. Me explico. Ella lo que está haciendo es, oye, tú que eres de la marea rosita, vienes a provocarme, vienes a tocarme las narices porque es una fan perturbada, bajo mi punto de vista, de Rocío Carrasco. Pues te voy a atacar con cosas de Rocío Carrasco. Yo cuido a mis hijos, valoran el tiempo que paso con ellos y todo lo que hago con ellos. Sin embargo, a la que tú veneras como una diosa, ha puesto a sus hijos a los pies de los caballos, más en concreto a Rocío Flores. Y bien, ¿qué hace Rosario Moedano en no callarse? Ahora viene Santiago Segura, ¿vale? Rosario sigue contestando a esta gente y en un momento dado etiqueta a Santiago Segura y dice Santiago Segura, estarás muerto de risa leyendo tanta tontería. Lo siento corazón, solo puse una foto con mis hijos antes de entrar al cine a disfrutar de la peli y ya ves. Cuando me vean en tu peli enseñando más que culo, ¿qué van a decir? Y contesta Santiago Segura. Y además muy acertado este. Vamos a ver, Santiago Segura hay veces que en Twitter se pasa un poco porque a veces le pilla el día cruzado como nos puede pasar a cualquiera. Pero esta vez ha contestado de una forma bastante elegante. Dice, desde luego que lo que tienes que aguantar es tela. Menos mal que tienes buen humor y arte para aguantar eso y más. Un abrazo. Y ya está. Y Santiago Segura contesta esto con bastante elegancia. Y es que es cierto, porque lo que tiene que aguantar Rosario Moedano por parte de esta gente es tremendo. Es que ya no son las redes sociales. Es que le intentan boicotear absolutamente todo. Pero atentos a esto, ¿eh? Habéis escuchado el, bueno, el tuit de Santiago Segura. ¿Me podéis decir, por favor, Televisero, Santiago Segura se entromete del modo más inaudito en la pugna de Rocío Carrasco y Chayo? Primero que Santiago Segura no menciona a Rocío Carrasco. O sea, ya le están echando aquí a la marea rosita encima. Es que es tremendo. Pero esto me ha llamado la atención. Finalmente, y consciente de que Santiago Segura se estaba viendo involucrado involuntariamente en ese hilo, Chayo Moedano decidía poner un tuit dirigido al cómico y pidiéndole disculpas. Y ponen el tuit. Y el propio Santiago no tardaba en responder y entrometerse en tales ataques por parte de seguidoras de la marea fucsia que creó en apoyo de Rocío Carrasco. Lo que es que no se entromete, que está contestando a Rosario Moedano porque el hombre estará leyendo los tuit ridículos de la marea rosita y está diciendo, esta chavala lo que tiene que aguantar. Mira que yo tendré hater, pero lo de esta chica, y te voy a decir otra cosa. Te voy a decir otra cosa. Cuando dice entrometerse en tales ataques por parte de seguidoras de la marea fucsia que se creó en apoyo de Rocío Carrasco, Rocío Carrasco no sabe ni cómo se llama esa marea. Hay clips de vídeo en el canal Tenéis Uno donde esta señora dice la marea rosita, la marea rosa, la marea rosa, y le tienen que decir, oye, Rocío, que se llama la marea fucsia. Es que es tremendo. Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios. Lo que tiene que aguantar Chayo Moedano. Desde aquí un besazo y todo mi apoyo, Chayo. Y Santiago Segura, pues bueno, le ponen estos titulares para buscar el click. Te mando un beso, muchas gracias por el apoyo diario y un saludito.